Hola a todos, soy Marco y esta vez os traigo otro nuevo video del down to one del que ya os había hablado y que las primeras impresiones no me habían gustado mucho. Voy a darle otra oportunidad porque este juego cada poco pues tiene actualizaciones y voy a ver que he estado jugando un poco, digamos sin grabarlo pues le voy a dar otra oportunidad. Vamos a empezar una de estas, a unirnos de estas partidas que están sin empezar porque si no igual se pueden tirar hasta 15 minutos, al menos ya tienen servidores en Europa. El pin es menor porque el resto van a ser en Estados Unidos si ya veis el pin que hay. Bueno pues empezaremos a unirnos por ejemplo a una de estas. Como ya os he dicho es un juego survival FPS, estilo un counter strike. lo que pasa es que tienes que salir de una zona donde se encuentran pues digamos todos los jugadores y salir a un mapa donde, bueno el mapa es siempre el mismo la verdad. No he introducido nuevos mapas ni mejoras, por lo menos aún que yo haya visto. Y lo que tienes que hacer es ir a como son zonas con casas o alguna torre y encontrar en ella pues armas como pistolas, pues encontrar una palanca o un hacha y luego comida porque como veréis arriba a la derecha pues tenéis comida y bebida. Y la verdad es que nunca he llegado a quedarme sin ella pero imagino que se morirá o pasará o se recibirá daño o no sé. Parece que aquí no hay nadie. Voy a cambiar de servidor. Como veis aquí cuando está preparado se pone uno que está listo pero bueno aquí no hay nadie. Parece que se necesitan tres o más jugadores para iniciar una partida. Así que buscaremos otro servidor. Y esperemos que no tardemos mucho porque las partidas, ya he visto alguna de 17 minutos y todavía que seguían. Lo único que por lo que he podido ver pues el mundo se hace, bueno la zona donde se lucha se hace cada vez más pequeña. Y eso si te quedas fuera de esa zona pues empiezas a recibir daño y digamos que es una forma de incentivar el que vaya uno a por otro y no te quedes ahí en un sitio escondido a esperar a que alguien salga. Pero bueno, aún así el juego es lentamente. No es como por ejemplo el Counter Strike que tienes ya X tiempo y la espera no se alarga hasta 15-20 minutos hasta que solamente queda el último. Aquí parece que no... Aquí parece que no... No encuentro nada aquí ahora, a ver. Vamos a ir a este, parece que hay un pin bajo. Aquí al menos uno. Pero hasta tres nada. Así que... Bueno, hay algunas zonas que todavía tienen ciertos bugs y este miércoles estoy grabando un martes y cuando suba este vídeo pues este miércoles estoy imprevisto aplicar otro parche. En donde solucionan algunos fallos. Bueno, he visto que en algunas casas pues cuesta un poco salir la verdad. Aquí... Esto se hace un poco... Ya somos tres. Vamos a poner que estamos listos a ver si empezamos a jugar. Aunque seamos solo tres. Y lo deben de poner que están listos. En el menú. Como viste y sé. Aquí... Escape. Ready up. Ya la verdad, las primeras veces que entré a jugar no... No tenía ni idea que se podía... No sé para qué nos pegamos. Si aquí... No se debe recibir daño. A ver si empezamos ya. No. Si. Es así. Ah no... Uff Look... Ya la verdad. Esa tontería que hay siempre aquí en esta zona de salida. Se pega la gente entre sí pero no creo que tenga ninguna repercusión en cuanto a la vida. A ver somos cinco. A ver si ponen todos los que están listos y empezamos porque esto se eterniza. Esto es lo malo de este juego. Que a veces la gente no pone que está lista y que era lo que me pasaba a mi. A ver vamos a empezar. Que no me da cuenta. No sabía que había que ponerlo en el menú principal y dándole escape y no empezábamos nunca. Y luego también las partidas. A veces, lo dicho, estás 20 minutos así esperando a que acaben todos y poder entrar. Esto es raro porque nunca me había pasado el empezar directamente ahí abajo. Siempre tenía que bajar desde donde me encontraba. No sé dónde sales. Bueno, vamos a ver si... Si encontramos algún arma porque aquí... Ya viste que se va y eso vamos a aquella zona. Lo que pasa es que aquí no veo como en otros mapas que hay como una zona delimitada de juego. Y se ve porque en el cielo hay como una cúpula transparente. Pero bueno... A ver qué hacemos. Si morimos, si nos matan porque... A veces me paso más una vez de ir detrás de alguien con un hacho o una palanca dándole y... Y que no moría, ¿no? No sé si... Sería el servidor o... No lo sé, no lo entiendo. Por eso digo que este juego es... Se parece como si estuviese inacabado. Todavía están corrigiendo fallos y... Mejorándolo. Por eso lo miraré de vez en cuando para... Para ver qué tal está y... Y poder enseñároslo. Pero bueno, en principio... Yo... No... No creo que merezca la pena... Gastarse... Nada de dinero en este juego. Yo porque... Me dieron... Me dieron la llave a través de... De una página... Que emaile. Pero bueno... Gracias a eso estoy jugando. Si no... No habría comprado este juego pero... Ni loco. Nada. Todavía no hemos encontrado un arma. Esto es todo comida... Bebida... Vamos a cogerla... Vamos a... Subir... A ver si hago de... Veis... El... Eso es lo que me refería al... El... Límite ese que... Que ponen... Aquí no parece que haya ningún arma. No. De ahí abajo... Tampoco. Ya ha muerto el primero. Pero... Y yo os digo que aquí... Sin... Sin... Sin armas... Pues... Pues... Es complicado matar a alguien. Es complicado a veces con... No... Mira... Un hacha. Si encontramos una pistola... Ya sería... Una leche. Pero bueno... No es... Fácil... Según las zonas... O según el sitio... Pues... Encontrarte... Pistolas... O... No encontrarte nada. No sé si... Habrán matado a alguien aquí... Si será... Adorno del juego. Como veis... Eh... Nos salen mensajes de que la zona de... De... De juego sea... Reducido. Voy a beber un poco de... De líquido para... Recuperarme. Comida... Aguanto mejor... A ver aquí arriba... Si hay alguna pistola o algo... Que no parece que hay nada... Pues... Arriba a la izquierda... Nos indica el número de jugadores que somos... Somos tres... Empezamos cinco... Aquí... Ni pistolas... Ni... O sea... El que tengo una pistola... Pues... Claramente tiene mucha más ventaja... Frente a alguien... Que tiene... Pues... Un hacha como yo... Incluso hay pistolas, hay armas semi-automáticas como la AK. Lo complicado es que al ser un mapa de cierto tamaño para encontrarte a los otros jugadores pues es un poco complicado. Bueno, voy a ir a aquella zona que no me he mirado, y bueno también veis que cada equis tiempo pues te dan dinero por sobrevivir, o por seguir vivo digamos, lo que pasa es que no tengo ni idea de que se hace con ese dinero, y la verdad es que me he jugado mucho, muy pocas partidas, porque es que ya os digo que parece, con respeto a la última vez que he jugado pues el manejo va un poco mejor, un poquitín más fluido quizás, pero ya os digo que al ser tan pocos jugadores pues hace muy largo. Veis, llevamos ya 6 minutos y no me he encontrado a nadie, somos 3 en teoría, bueno tampoco es que somos muchos la verdad. Lo que estoy intentando buscar es un arma que sea arma automática o pistola o que se, porque ya os digo que con el hacha una vez, parece que no hay ningún arma, pero voy a intentar subir, a ver si veo a alguien, que una vez fui detrás de uno hachazos y me tiré la vida y no lo mate, al final encontré una pistola y me acribillo y bueno, una pistola es más sencillo. Voy a bajar porque aquí no hago nada. Un cargador, pero nada de armas. Vamos a dejar esto abierto para ver si pica bien y entra. Con 3 personas que somos, un cuchillo. Ahora no se puede coger, igual solo dejan coger arma de fuego y arma blanca. No dices que me lo señalaba como con una admiración, veis, no se puede coger eso. Es complicado si los otros han encontrado un arma de fuego, un arma automática. Que ahí claramente tiene ventaja sobre nosotros. Aquí no se ve ni al tanto. No hay armas por aquí, al menos que yo vea. 9 minutos de juego y lo que tenemos que esperar para empezar. Este no es un juego para alguien que tiene poca paciencia, la verdad. En que puedes ir corriendo con el shift, pues no... no se. Tampoco vale mucho si no te encuentras en nadie. En teoría esta cúpula indica la zona jugable y cada vez se va reduciendo. Y si, como os he dicho, si te quedas fuera de esa zona, pues empecéis a recibir daño. Pero... No, si os he encontrado a alguien y... no se. Al menos que no tengo un arma de fuego, por si no me va a acribillar. Y poder hacer algo, porque... Si no esto es un poco... aburrido, la verdad. Más cargador, eso debe ser... bebida. Mira, bebida, estábamos bajos. No sé si él no usa la bebida. Va a ser comida. Es el 5 la bebida. Estamos bajos de comida. Vamos a comer un poco más. Coge esto, esto... no sé si eran ventas. No, de ser comida también. Vamos a comer otro poco más. Si, pues son vendas. Imagina que cuando te quedas sin comida, pues morirás. Me da más vendas. Para parar los sangrados. Ya veis como se está acercando a la zona del mitad. Vamos a coger más comida y bebida. No podemos coger eso. Vamos a comer algo. Ahora podemos cogerlo. Vamos a usarlo. Es bebida. Vamos a coger todo lo que podamos de esta casa. Aquí ni nada. No hay más bebida. Y nos vamos a alargar de aquí porque esto se está cerrando. No hay armas ni nada. Vamos a alargarnos que ya veis que la zona está moviendo y nosotros vamos a quedarnos fuera. y vamos a empezar a recibir daño. A ver si puedo meternos por aquí. Y seguir dentro de la zona. Trece minutos y no hemos hecho nada, la verdad. Una serpiente. Una serpiente. ¿Te atacará la serpiente esta? Pues... ¿Y esto? ¿Qué hija de...? ¿Se podrá coger? No. Lo que pasa es que... Davidas está ahí arriba a la derecha. Por si había recibido daño. Como veis parece que tenemos que movernos con... con esta cúpula, pero es que... Somos tres. No veo a nadie. Esto es un poquito aburrido, la verdad. Quedamos dos. A saber dónde está el otro. Como tengo un arma allá, que los explosiones no saben ni qué pueden ser siquiera. ¿Esto es ir agachado o qué? No sé si lo he visto solo una vez. Pues... Queda un poco ridículo. O sea, lo que son las animaciones y movimientos de los personajes son un poco ridículos, la verdad. Y aquí no veo... al... que tendría que ser el último superviviente. De comer algo... que ya... no debe quedar nada. Tendría que estar por aquí. Porque cada vez es más... pequeña el área. Se indicará que ha entrado en la zona. Parece que... que he quedado el último supervivido. Y veis, sin hacer nada, sin pegar a nadie, no sé. Hay veces que es un poco... un poco raro este juego. Bueno... No voy a echar otra partida porque esto se va a eternizar muchísimo. Ya veis más o menos el juego y... en qué se basa la mecánica. Aunque no haya podido encontrar a nadie ni haya podido pegarme contra nadie. Pero bueno... Ya habéis podido ver cómo es más o menos. Y... Bueno, sí... Si veo que más adelante el juego... se actualiza y tiene algo interesante, pues puede que haga más vídeos. Pero en principio no... no tengo pensado hacer más vídeos de este juego porque ya veis lo que es. Un juego un poco lento... No... No sé... Animaciones todavía... Tiene que pulir bastantes cosas y... Y bueno... Esto es todo y... Ya nos veremos en otro vídeo. Nos vemos.